Vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme. Vine a decir... Bendito sea Dios Padre y el Unigénito Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo porque han tenido misericordia de nosotros. Queridos amigos, bienvenidos a este Encuentro con Dios. A esta Eucaristía que celebramos en este domingo. Hoy que estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. y antes de iniciar ponemos en el altar las intenciones y las necesidades que cada uno de nosotros tengamos en lo profundo del corazón para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía de este domingo. Junto con todas estas intenciones, hermanos, oramos en este día por un mes de fallecimiento de Rafael Antonio Lara Manosalva en la intención de la familia Lara Parra, con esta intención iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar esta gran solemnidad vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad Eterna y adoremos la unidad en la Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo y le dijo, Averigüe en la antigüedad, en los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra y recorriendo el mundo de un extremo al otro. Si ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. ¿Ha oído algún pueblo a Dios hablando desde el fuego como tú lo oíste sin morir? ¿Intentó algún Dios venir a buscarse un pueblo de entre los otros sirviéndose de grandes pruebas, signos y prodigios, declarando la guerra con tanto despliegue de poder, con tan terribles portentos como lo hizo el Señor tu Dios contigo contra los egipcios ante tus propios ojos? Pues reconoce hoy y grábatelo bien que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus mandatos y sus preceptos como hoy te los doy. Así tira bien a ti y a las generaciones que vengan después de ti y tendrás larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. Los ojos del Señor están puestos sobre sus fieles, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. Nosotros esperamos en el Señor, Él en nuestro auxilio y escudo, que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir Padre. El Espíritu en persona le asegura a nuestro espíritu que ya somos hijos de Dios, hijos y por consiguiente herederos. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, pues al compartir los sufrimientos de Cristo esperamos compartir también su gloria. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Queridos amigos, el Señor está con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Después que Jesús resucitó fueron los once discípulos a Galilea Al monte que Jesús le había indicado Al verlo se postraron ante él pero algunos dudaron Entonces se le acercó Jesús y les dijo Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándolos a guardar todo lo que yo les he mandado Y yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muchas gracias familia Hoy estamos celebrando la gran fiesta de la Santísima Trinidad Que seguramente cuando uno habla de la Santísima Trinidad Tenemos que hablar de una oración Que seguramente ustedes y yo hemos rezado frecuentemente Y a veces no somos conscientes de lo que rezamos Mire, la Santísima Trinidad es Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Es una cosa maravillosa Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre que nos crea Gloria al Hijo que nos redime Y gloria al Espíritu Santo que nos santifica Cuando uno se mete en este camino de fe Uno tiene que entender en la vida Que Dios sigue creando todos los días Por eso nos podemos levantar Por eso podemos tener una oportunidad nueva Dios es creador y siempre crea Él nunca se cansa de crear El Hijo es Redentor Es decir, el Hijo siempre perdona Él siempre redime Y nunca se cansa de redimir Y el Espíritu Santo nos santifica Eso significa que el Espíritu Santo Es el que nos lleva a un camino de santidad Cuando uno empieza a entender esto Uno se da cuenta que todos los días hay tres Que terminan siendo uno Uno en el corazón de cada uno de nosotros Uno porque el Padre nos sigue creando Porque el Hijo nos sigue redimiendo Y porque el Espíritu Santo Nos sigue santificando todos los días de la vida Porque eso es lo que estamos celebrando en este día Que Él nos acompaña, nos ayuda y nos bendice Todos los días de la vida Y poder celebrar hoy hace un mes Ustedes como familia Estaban entregando al cielo la vida de Don Rafael Antonio Y poder celebrar hoy, este primer mes De una persona maravillosa De una persona que ustedes pudieron sentir en su corazón Esa persona que dejó una huella impresionante En el corazón de todos ustedes Un gran hombre Un hombre que les enseñó el valor de la vida Un hombre que les enseñó a practicar la justicia Pero sobre todo un hombre que les enseñó A practicar el amor Que este primer mescito que ha sido tan difícil Para ustedes como familia Ustedes puedan sentir desde Monticelo Este apoyo que les estamos dando Y que la Santísima Trinidad Vaya siendo que en el corazón de cada uno de ustedes Sientan que realmente la gracia y la misericordia de Dios Nos acompaña todos los días de la vida Ánimo, no están solos Y quiero agradecerle a la familia A cada uno de la familia que está reunida hoy A través de la virtualidad La familia Lara Parra Por darnos la oportunidad de celebrar El primer mes de Rafael Antonio Lara Manosalva Que Dios y la Santísima Virgen María los bendiga Y los acompañe siempre en este camino de la vida Amén En esos momentos en que todo me cuesta En esos momentos en que no es fácil seguir Cuando quiero sentirte Saberte a mi lado Pues a veces me siento muy desanimado En esos momentos cuando todo se nubla En esos momentos en que ni yo a mí me entiendo Pues no solo en las buenas Yo debo seguirte No solo si creo que lo puedo hacer Cuando llore o cuando ría Oremos hermanos para que este sacrificio mío Nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor recibe en mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro por la invocación de tu nombre Santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio Y por ella transformanos a nosotros en oblación peregrina Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con nosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo Eres un solo Dios, un solo Señor No en la singularidad de una sola persona Sino en la trinidad de una sustancia Y lo que creemos es tu gloria Porque tú lo revelaste Lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo Y el Espíritu Santo De modo que al proclamar nuestra fe En la verdadera y eterna divinidad Adoramos tres personas distintas De una única esencia Y a iguales en su dignidad Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Gracias por ver el video Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Estamos ante la presencia de Dios Queridos amigos Donde nos hemos reunido hoy A sus pies A celebrar juntos esta gran fiesta De la Santísima Trinidad Donde él nos está explicando En este día Que hay un papá Que transforma el corazón A través de la creación Que hay un hijo que siempre nos redime Y hay un Espíritu Santo Que siempre nos santifica Y poder poner en esta gran fiesta Este primer mesecito Que parece que fue ayer Que don Rafael ya está Ante la presencia de Dios Y que no ha sido nada fácil Para su familia Las que me están viendo en este día Como me gustaría estar con ustedes Y poder decirles No es fácil Es que ustedes se entregaban al cielo Un hombre que amaban No es fácil porque ustedes Se entregaban al cielo Una persona que les enseñó Que dejó una gran enseñanza Y una gran huella En el corazón de ustedes No es fácil Porque es que uno recuerda Y extraña tanto A los que ama tanto Un abrazo para todos ustedes Familia, gracias Porque a través de la virtualidad Tenemos la oportunidad De celebrarle hoy Ese primer mesecito De don Rafael Antonio Y poder entregar también A las manos de Jesús de Nazaret La vida de todos ustedes Familia Que hoy nos hemos reunido En la casa de Dios Oramos por las necesidades Intenciones del corazón Por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y con ceno La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tu quieres y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Que Dios los bendiga A todos ustedes Muchas gracias familia Un abrazo muy especial Amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que seas mi universo No quiero darte Solo un rato De mi pie No quiero separarte Un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte Mis palabras Como bocas Quiero un diluvio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno Que llenes cada uno De mis pensamientos Que tu presencia Y tu poder Sean mi alimento Que Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo Parte de mis alas Te quiero dueño De mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Bendiciones, feliz día para todos. Muchas gracias.